Colombia. Santos recibió el Nobel de la Paz. En la capital noruega, donde hace cuatro años se iniciaban las negociaciones con la guerrilla, el presidente colombiano recibió la distinción de la Academia de Oslo. En su mensaje, Santos recordó a Gabriel García Márquez y aseguró que el galardón era un reconocimiento para los 8 millones de víctimas que dejaron los 52 años de enfrentamientos. Corea del Sur. Renunció la presidenta. Investigada por la justicia y tras perder el respaldo de su propio partido, Park Wen-Yi anunció su dimisión en un discurso televisado y dejó su cargo en manos del Parlamento. Días pasados, una multitud salió a las calles en Seúl pidiendo la renuncia de la presidenta, hackeada por un escándalo de corrupción que involucró a su mejor amiga y confidente. Siria continúa la avanzada sobre Alepo. Rusia confirmó que el 93% de la ciudad, la segunda en importancia en el país, ya está bajo control del gobierno sirio. En la última semana, cuando se profundizó el cerco contra las fuerzas rebeldes lanzado en noviembre, los corredores humanitarios permitieron evacuar unas 50.000 personas hacia zonas más seguras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!